...de todos y la Federación de Municipios de Madrid. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. En la sección Natalia por Argandia, en la sintonía de Onda 0100.0 de su frecuencia modulada, no pregunta Natalia, pregunta Alicia, Alicia Gómez, Cebrián. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge, fenomenal. Alí, que te vi. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Alicia? Pues mañana nos vamos a la montaña. ¿A la montaña? A patearla un poquito. ¿Qué montaña es la? Pues no sé, todavía no sé la que han elegido. Pero dentro de lo que es Arganda hay montañas. Sí, pero nos vamos a la sierra de Madrid. ¿A qué parte de la sierra? Pues no lo sé, ¿dónde vamos? ¿No lo sabes todo ya? ¿A ti cuál es la montaña que más te gusta? Pues no lo sé, no sé mucho de montaña. Ya veremos si mañana puedo. Pues a veces el refrán ese que dice si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Pues eso, como no ha venido, vamos nosotros. ¿Pero de escalada o de patria? No, andar, andar un poquito, comer un bocata. ¿Senderismo? Sí. Lo que dice es respirar aire puro. Sí. No hagáis fuego. No, no, no. No hacéis chuletas. Por supuesto que no. Bocata de casa. Y por favor, no hagáis botellón. No, tampoco. Somos sanos. Hay que cuidar nuestro monte. Hay que disfrutar del monte y respirar aire puro. ¿A qué hora vais a ir aproximadamente? Pues me imagino que prontito. No os perdáis. Para aprovechar la mañana. No os perdáis, que ya sabéis lo que pasa cuando uno se pierde del monte. El móvil siempre bien cargado y mucha agua siempre. Por supuesto. ¿Cuántos sois? Pues cuatro o cinco personas. Cuatro o cinco personas haciendo senderismo por las montañas de España. Por ahí andaremos. Para que luego digan que la juventud no se preocupa por disfrutar de lo que nos da la naturaleza. Sois los mejores. Por cierto, hablando de los mejores. A ver. ¿Con qué pregunta has sorprendido hoy a tus fans, a tus miles y miles de fans que están pendientes de Alicia por Argandia? ¿Cuál es la pregunta de hoy viernes? Pues hoy traemos una pregunta muy curiosa. Y es que un día más volvemos con esta divertida sección. Y aprovechando que es viernes y que ya estamos pensando en el fin de semana, qué mejor que pasar la mañana de manera amena y divertida. Y es que hoy hemos salido a la calle para conocer un poquito más sobre la historia de Arganda del Rey. Y es que escrito en esta historia de este municipio se esconde una curiosidad que pocos conocen. La historia que emana de las ninfas barcilenas. Vamos a ver si los argandeños conocen la historia de estas ninfas. ¿O habéis oído algo sobre unas ninfas barcilenas? No. ¿Se han oído que haya alguna inscripción aquí en Arganda sobre unas ninfas? No. No, yo no. No, a mí tampoco me suena. ¿Habéis oído algo sobre las ninfas barcilenas? ¿Y qué os sugiere ese nombre? Ni idea, no te puedo decir. ¿Ha oído usted algo sobre las ninfas barcilenas de Arganda? Ni idea. ¿No le suena a usted haberle oído...? ¿Ninfa? ¿Qué va? De aquí de Arganda, menos. No, no. ¿Y qué le sugiere a usted el nombre de las ninfas barcilenas? ¿Barcilenas? ¿Barcilenas? Ni idea. ¿No le suena haber oído algo de Barcila? No. No soy de Arganda de todas las maneras, vamos, pero no. ¿Ha oído usted alguna vez algo sobre las ninfas barcilenas? No. ¿No le suena a usted haber oído sobre las ninfas barcilenas de Arganda? No, no lo he oído nunca. ¿Y sobre Barcila? ¿Ha oído usted algo? ¿Le suena el nombre de Barcila? Con V. ¿Barcila? Pues no. ¿Qué le sugiere a usted el nombre de las ninfas barcilenas? Me sorprende porque llevo aquí ya desde el año 80 y no me he oído nunca hablar de ello. ¿Debe ser algo nuevo o es de aquí ya? ¿Ha oído usted alguna vez sobre las ninfas barcilenas? No, no he escuchado nunca. ¿No le suena el nombre de las ninfas barcilenas? No. ¿Y qué le sugiere el nombre de las ninfas barcilenas? ¿Alguna cosa de algún videojuego? Porque como ahora hay cosas tan raras en los videojuegos y nombres tan diferentes. ¿Conoce usted o ha oído hablar sobre las ninfas barcilenas? No, no. ¿No le suena el nombre de las ninfas barcilenas? No, no. ¿Y de Barcila a lo mejor? No. ¿Y qué le sugiere a usted el nombre de las ninfas barcilenas? Pues como no lo he oído nunca no sé nada. No. ¿No se imagina a lo mejor dónde pudieran estar? Aquí en Arganda. Unas ninfas. No tengo ni idea. Casi no sé ni dónde lo vivo, fíjate. ¿Han oído ustedes hablar sobre las ninfas barcilenas? Muy poco, conozco muy poco sobre ese tema. ¿Pero le suena a lo mejor que pudiera ser? Sí. A ver, por ninfa lo que suena es como algo relacionado con aguas, algo así, ¿no? ¿Y dónde podrían haber aquí en Arganda unas ninfas? Como no sean las charcas del puente Arganda, no sé dónde. ¿Y por Barcila qué me podría usted decir? ¿Por las ninfas barcilenas le suena a ver qué pudiera ser? ¿Cómo? ¿El nombre de Barcilenas, de Barcila? Ah, no. No me suena, no tengo ni idea, NPI. ¿No le ha oído a lo mejor por aquí, por Arganda? No, no, no. ¿Ha oído usted hablar algo sobre las ninfas barcilenas? No. ¿No le suena a lo mejor dónde pudiera hablar las ninfas barcilenas aquí en Arganda? ¿Sobre las ninfas qué me podría decir? Es que no, es que no sé lo que sé, es que no, es lo primero que oigo. Además no soy de Arganda, o sea que... ¿Y Barcila lo ha oído alguna vez? A lo mejor por aquí, Barcila, de Barcilenas, Barcila. ¿Vacilar? Es lo único que he oído. Bueno, pues vamos a contarle esta historia a todos nuestros oyentes, porque hemos visto que no se la saben. Y es que cuentan que en el camino que lleva a la ermita de Baltierra se encuentra un manantial de aguas medicinales, al que los argandeños dieron el nombre de Salobre de la Baltierra. Este manantial fue objeto de culto en tiempos romanos. Un culto a las ninfas, concretamente a estas ninfas barcilenas. Esta historia quedó reflejada en una lápida con una inscripción que ponía Nymphis Barcilens. Posteriormente esta lápida fue utilizada en la pila bautismal de la iglesia San Juan Bautista de Arganda. Y a día de hoy está desaparecida. Así que nada, ya conocemos una pequeña parte más de la historia de Arganda del Rey. El lunes volvemos con nuevos retos para nuestros oyentes, Jorge. Pues muy bien, pues que tengas un felicísimo fin de semana. Adiós, ninfa. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Alicia por Argandia. Alí, ¿qué te vi? Alí, Alí, ¿qué te vi? En la sintonía de Onda Cero. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Alicia Gómez Cebrián en la sintonía de Onda Cero. Y a nivel mundial en radiosurestemadrid.com. En la sección Natalia por Argandia. La única sección de España donde Natalia no es protagonista. Natalia por Arganda. ¿Quién sabe? El próximo en responder puede ser usted. Llevas siete años esperando que tu jefe entienda que la jornada intensiva...